En este mundo somos como la niebla que nace por la mañana, luego desaparece En este mundo somos como el viento que pasa una vez, no se conoce su regreso Nuestros días pasan como un pensamiento que hoy existió y mañana no es nada como la flor del campo, así son nuestros días tan pasajeros Nuestros días pasan como un pensamiento que hoy existió y mañana no es nada como la flor del campo, así son nuestros días tan pasajeros En este mundo somos como el día que ya transcurrió y ha llegado la noche En este mundo somos como el viento que pasa una vez, no se conoce su regreso Nuestros días pasan como un pensamiento que hoy existió y mañana no es nada como la flor del campo, así son nuestros días tan pasajeros tan pasajeros Nuestros días pasan como un pensamiento que hoy existió y mañana no es nada como la flor del día que hoy existió y mañana no es nada como la flor del campo, así son nuestros días que no es lo que se envió que hoy existió y mañana no es nada que hoy existió, hasta la flor del campo, así son nuestros días y mañana no es nada porque la flor del campo Gracias.